Ya ha pasado tanto tiempo que no te veo Y ahora quieres volver y no te das cuenta Que ya perdiste a esa persona correcta Ey, ya no está en tus manos Ya no está en tus manos Porque no le importó, las alas cortó A este corazón que por ella voló Por eso es que hoy, te dejo y me voy En donde no sepa donde estoy Porque no le importó, esta relación Cada palabra se la inventó Pues su amor no existió Todo lo fingió Lo que sentía por ti murió Una mujer como tú Prefiere lo artificial A lo que uno lleva por dentro Eso no es ser leal Tu boca huele mal De tantas mentiras que dices Mejor ahorra tus palabras Y tus caritas felices porque Eres tan social en tu vida social Que dejaste de ser social en tu vida real Y yo ya elegí la mujer con la que me voy a casar Será la que me ponga más atención que a su celular Y tú no la eres Por lo tanto no esperes Que llore por tu ausencia cuando llueven mujeres Y no te lo presumo Pero me haces más daño que el humo de cigarro Que a diario consumo Que voy a volver Ojalá ni lo piense Que haga lo que quiera Que a mí ya no me convence Haberte amado tanto Logra que me avergüence Pero el amor por ti ha muerto Mejor llámale al que no le importó Las alas cortó A este corazón que por ella voló Por eso es que hoy Te dejo y me voy En donde no sepa donde estoy Porque no le importó Esta relación Cada palabra se la inventó Pues su amor no existió Todo lo fingió Lo que sentía por ti murió Por todos lados se rumora Que hay alguien que en todo te complace Un tipo con dinero Con auto y con mucha clase Pero nena no importa como se vista Sino la manera y la intención En la que uno te conquista Yo te daba cartas Y preferiste sus flores Yo peluches y él Prendas caras de todos colores Pensé que mis detalles eran malos Pero no resultaste más barata Que todos mis regalos Él te lleva a restaurantes elegantes Reuniones importantes Te da joyas brillantes Te lleva a serenata en tu ventana Y yo de patético Con mensajes de buenos días Por las mañanas No me arrepiento de lo dicho Quería cumplir tus sueños Pero no pude ni con tus caprichos Al menos mi intención fue honesta Con las ganas que él te quiere Yo te quise Pero con la ropa puesta Porque no le importó Las alas cortó A este corazón que por ella voló Por eso es que hoy Te dejo y me voy En donde no sepa donde estoy Porque no le importó Esta relación Cada palabra se la inventó Pues su amor no existió Todo lo fingió Lo que sentía por ti murió Néstor MBL Desde el sótano Records El 2015 No, 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 no No, no, no